Hola, soy Carlos Eduardo Castellanos. Hoy quiero hablarles acerca de la construcción de la profundidad, un tema fundamental para poder construir negocios a largo plazo. Cuando inicié el negocio, me enamoré del proyecto. La idea de la libre empresa al alcance de todos me pareció espectacular. La posibilidad de tener libertad de tiempo y dinero realmente fue un descubrimiento maravilloso. Pero realmente lo que me comprometió a fondo y que me hizo ver esto como una oportunidad para muchas personas fue entender que existía un método para que todos los que estuvieran dispuestos a hacer el trabajo el tiempo suficiente y a entrenarse pudieran construir su propio imperio de libertad. Realmente la grandeza del negocio reside ahí, en que existe un sistema, un método para construirlo. Cuando el negocio se basa es en el talento que yo tengo, en la capacidad que yo desarrollé, en el negocio se hace menos duplicado. Mientras que cuando el negocio se basa en el sistema, o sea, en el método de construcción, se potencializa. Este método bien desarrollado puede producir desde 50 millones de pesos al año hasta mucho más de 2 mil millones de pesos al año. Y no depende de mi capacidad, sino de mi resistencia y mi disciplina para trabajar el sistema o el método. Yo tengo un negocio de 18 años y hoy en día puedo decir con tranquilidad y de verdad con la sensación del trabajo bien hecho, que da el trabajo bien hecho, que si hubo alguna lección importante que logré capitalizar, es la que aprendí que lo importante en el negocio no es cuánta gente traes, sino cuánta gente logra sostener en el tiempo. Hoy en día tenemos líneas que llevan 18 años en el negocio y están calificando desde ese entonces. Tenemos líneas que tienen 17 años en el negocio y están calificando desde entonces. Tenemos líneas que tienen 15 años en el negocio y están calificando desde entonces. Tenemos líneas que tienen 13 años, líneas que tienen 10 años, líneas que tienen 8 años, líneas que tienen 6 años, líneas que tienen 5 años, líneas que tienen dos años, líneas que tienen un año y están calificando. Puedo decir que los frontales míos del arranque en el negocio, todos están calificados y la gente que ha ido haciendo parte del negocio durante todo este tiempo y que han tenido la intención de desarrollarlo, hoy en día son líneas calificadas. La mayoría con diamantes y esmeraldas en la profundidad. O sea que realmente nuestra fortaleza básicamente ha radicado en sostener las líneas en el tiempo y hoy poder decir que tenemos un ingreso que es la acumulación de 18 años de desarrollo del negocio. Ese es un punto clave, aprender que el negocio se potencializa cuando se sostienen las organizaciones. Muchos empresarios logran abrir líneas, pero no las desarrollan y no las sostienen, así que terminan reemplazando. Es como si tuvieran líneas que están de moda, entonces tienen tres líneas que están de moda ahora, pero dentro de seis meses o ocho meses las líneas se revientan, se pierden las organizaciones y vuelven a firmar otras tres líneas nuevas, vuelven a hacer las líneas de moda, vuelven otra vez y las secan, las revientan y dentro de seis meses o un año tienen otras tres líneas nuevas que están de moda, pero nunca lograron tenerlas todas al mismo tiempo y ese es el secreto para construir el negocio grande. Así que me di cuenta que la clave está en acumular las organizaciones y esto definitivamente ocurre porque se tiene un método y este método que aprendí en el inicio del negocio es el trabajo de la profundidad. Voy a compartirles ahora las nueve lecciones que aprendí para trabajar profundidad de manera efectiva. Ahora, estas nueve lecciones son el timing correcto, el trabajar el negocio con un timing correcto, con un tiempo correcto. Para nosotros ha sido muy efectivo trabajar el negocio de tres en tres, construir tres líneas, líneas y hablo de gente que tenga la intención de hacer el negocio y apoyar la construcción de la profundidad. Si yo firmo ocho, diez, quince frontales simultáneamente y no apoyo las profundidades, generalmente lo que se hace es desperdiciar gente y perder posibilidades para el futuro. Obviamente para tener tres líneas es probable que tengamos que firmar más de tres para encontrar tres que realmente tengan alguna intención de hacerlo. Así que, pero una vez se encuentran los tres y quieren hacerlo, lo más importante es entender el método y empezar a trabajar la profundidad. También es clave entender en el timing que cuando ya las líneas están empezando a crecer y están empezando a acercarse al 21%, es muy importante crear tres líneas nuevas para que cuando las tres primeras califiquen plata, las siguientes tres reemplacen el ingreso que venían generando ellas por diferenciales. Porque realmente para que el cheque en AMOE sea un cheque generoso, es necesario estar ganando dinero de diferentes formas. La segunda lección que aprendí es buscar socios estratégicos, no vender kits. Hay que tener la visión correcta de a quién buscamos. Realmente nosotros buscamos gente que está buscando. Nosotros no estamos buscando gente con potencial, nosotros estamos buscando gente que está buscando. Claro, hay cuatro marcas que para nosotros son fundamentales porque de alguna manera nos dan como un acercamiento hacia el perfil del prospecto y nos ha ayudado a poder encontrar, para poder encontrar realmente gente que pudiera avanzar más rápido. Las cuatro marcas que nosotros buscamos para un muy buen prospecto para nuestro negocio son influyente, educable, emprendedor y que tenga recursos. Entre más marcas tenga un prospecto, es mejor para el negocio. La marca más deseable de todos es que sea educable. Porque definitivamente si una persona es educable, las demás se pueden aprender. Yo realmente no tenía las cuatro marcas. Así que no necesariamente es indispensable tener gente con las cuatro marcas. Pero sí hay que buscar en las listas que estamos trabajando, llegar primero a los que tienen más marcas de esa lista. La tercera lección que aprendí es que hay que hacer de la educación una prioridad. Como les decía, ser educable es la marca más importante de todas, porque engendra a las demás. Así que si la gente se educa y si yo promuevo la educación como una prioridad, voy a empezar a desarrollar gente que va a tener mejores habilidades para construir el negocio. La cuarta lección que aprendí es el enfoque correcto. El enfoque determina la energía con el que la gente haga el negocio. Si todo lo que la gente ve cuando comienza el negocio es que se puede ganar un dinero haciendo un fast track o que puede ganarse un dinero vendiendo unos productos, su energía va a ser baja. Claro, el fast track es una muy buena escalón para comenzar a avanzar en el negocio, pero siempre teniendo al frente una visión mucho más grande. Para el nuevo es clave visualizar un proyecto empresarial atractivo. Nosotros hablamos de la visión esmeralda en un año. Y básicamente lo que necesita la gente saber en este o en cualquier negocio son tres cosas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Y cuánto tengo que invertir? Y eso es lo que nosotros queremos que la gente conozca cuando está viendo el negocio, el proyecto empresarial. ¿Qué hay que hacer? Pues básicamente hay que hacer un negocio de distribución usando un método. El método son tres líneas, 20 en profundidad, con 3 a 5 constructores que comiencen también a duplicar el proceso. ¿Cuánto se va a ganar? 266 millones de utilidad en caso de que complete un esmeralda fundador. ¿Y cuál es la inversión? La inversión del negocio es básicamente educación, cambiar de sitio de compra. El quinto punto, clave que aprendí para trabajar la profundidad, es que la aceleración es la clave del proceso. No sé, seguramente algunos de ustedes han visto estos shows que montan con los dominó, en los que muestran cómo a través de un efecto en cadena se produce un movimiento masivo de estas fichas y se vuelve un espectáculo increíble. Pero realmente eso tiene mucho que ver con el negocio. Hay que entender que cada una de estas fichitas, podríamos decir, es un empresario de la profundidad. Pero hay también que entender que las fichas del dominó tienen que estar a una distancia máxima. No puede haber demasiada distancia porque si no el efecto se interrumpe. En el negocio, esa distancia se mide en tiempo. La distancia máxima que debe haber entre empresario y empresario en la profundidad son dos semanas. Si pasan tres, cuatro o cinco semanas, el efecto dominó se pierde. En la reacción en cadena no ocurre. También es importante entender que es clave la aceleración. No es lo mismo crear 20 en profundidad en un año que lograrlo en tres meses por la percepción del equipo. La aceleración es la clave. La sexta lección que aprendimos para trabajar la profundidad es crear equipos en el proceso. No es solamente auspiciar a una persona debajo de otra. No es solamente trabajar una profundidad. Es que esta gente sienta que hace parte de algo. Que sientan que hace parte de una organización. Que tengan sentimientos de pertenencia. Al bajar la profundidad es muy importante crear el sentimiento tribal. ¿Y qué es una tribu? Es identidad como equipo. Es un medio de comunicación entre la tribu. Y sobre todo objetivos claros para la organización. Esto es fundamental. Hacer reuniones especiales de asociación con los equipos que se van desarrollando en la profundidad. Y crear metas para el equipo. El equipo necesita tener metas. La calificación del primer plata tiene que ser un logro para el equipo. No solamente para el que califica. Que todos se sientan parte de que esa calificación se lleve a cabo. Y que la celebren como un triunfo del equipo. Para nosotros cuando el equipo está bien consolidado. Es una buena noticia que podamos anunciar que esta semana va a calificar un nuevo plata. Porque hemos logrado crear en ese equipo ese sentimiento tribal. Y ese sentimiento de orgullo. La séptima lección fue crear el volumen. Producir el volumen llenando vagones. El volumen es definitivo porque el juego es crear negocios que facturen. Si no hay facturación, la gente se cansa y sencillamente no hay negocio. Para calificar una línea es necesario que haya una estructura mínima de profundidad. Generalmente después de bajar 15 a 20 niveles. Encuentras 4 a 5 que tienen una intención mayor. Yo los llamo los intencionados del negocio. Y después de que ya bajamos la profundidad y empezamos a encontrar los intencionados. Comencemos a invertir el proceso. Es decir, comenzamos a crear el volumen de abajo hacia arriba. Y hemos descubierto una forma mucho más fácil de entender cómo se genera el volumen. Realmente un plata es alguien que tiene un tren con 5 vagones que logró llenar. Ese es un plata. Para llegar a plata, tiene que haber alguien en el vagón del 9, alguien en el vagón del 12, alguien en el vagón del 15, alguien en el del 18, para que llegue alguien a la calificación de plata. Luego, lo más importante es identificar quién va a ir al vagón del 9%. Llegar al 9% son 1.000 puntos de volumen. ¿Qué se necesita para llegar al 12? Pues para llegar al 12 se requieren 1.400 puntos más alguien que llegó al vagón del 9. Así que tengo que ubicar quién está en posición para ir al vagón del 12. Y cuando tengo ubicado el que va al vagón del 12, voy a identificar quién va al vagón del 15. ¿Qué se requiere para llegar al vagón del 15? Pues 1.600 puntos más alguien que ya está llegando al vagón del 12. ¿Y cómo hago para crear el vagón del 18? Pues es muy sencillo. Alguien que haga 3.000 puntos aparte del vagón del 15 que ya tiene su profundidad. Y así hasta el 21%. Cuando se trata de construir organizaciones, se trata de llenar los 5 vagones. Y para que la calificación sea sostenible, cada mes hay que buscar a alguien nuevo para que vaya al nuevo a ocupar un vagón en el negocio. La octava lección que aprendimos es que la fila debe moverse. El ejemplo de la fila del banco es un error clásico haciendo redes de mercaderos. Estamos en un banco y llevamos una hora en el banco. Y el cajero no atiende. La fila no se mueve. A la hora ya empezamos a criticar y a quejarnos, pero a la hora y media probablemente decidimos abandonar el banco. Y nunca más queremos volver. Pues eso pasa en el negocio. Cuando la gente entra al negocio y la fila no se mueve, no hay calificaciones, no se generan en la tarima de los seminarios nuevos, 9, 12, 15, 18, platas, no hay movimiento, la gente se cansa de hacer fila. Es un error clásico en el negocio, porque muchas veces asumimos que otros están haciendo y eso nos relaja en nuestra responsabilidad. El último que entró en la profundidad es el más importante de todos, porque si él no avanza, se aburre y se va. El nuevo de la profundidad es el que empuja la línea hacia adelante. Por eso el nuevo que está en la profundidad debe trabajar con el líder más entrenado. El que tiene la hacha mejor afilada, para que él pueda garantizar que ese nuevo está en profundidad, va al vagón del 9%. El nuevo empuja la fila para que se mueva. No permitan que la fila de su negocio se paralice, porque la gente se cansa, se queja y finalmente se va. Y la última lección que aprendimos es que los hoteles Roo son mejores que las casitas verdes. Definitivamente, cuando estamos trabajando en la profundidad, estamos buscando niveles y eso es lógico y entendible. Pero cuando la línea califica plata y probablemente ya llega a platino, hay que entender que el trabajo no está concluido. Es apenas un comienzo, porque el Hotel Rojo es mejor que la casita verde. Tener diamantes en las líneas es mejor que tener platinos. Por eso la profundidad nunca se deja de trabajar. Podemos cambiar el rol, pero no la intención. Así que la mirada que quiero dejarles es la mirada del empresario que busca a largo plazo, no solamente hacer su nivel, sino construir niveles en sus organizaciones para darle más estabilidad y más potencial todavía al negocio. Ese es el proceso de trabajo en profundidad. En el próximo video quiero hablarles sobre el proyecto PRO 2014-2015, en el que vamos a mostrarles a todos los nuevos cómo hacer una calificación de Esmeralda o Esmeralda fundador y empezar a generar grandes utilidades en su negocio AMO. Así que, hasta la próxima.